Uruguay y Francia unidos por el fútbol. A una semana del amistoso que enfrentará a la Celeste y Le Bleu, la embajada francesa homenajeó este miércoles en Montevideo a 11 exfutbolistas uruguayos que en las últimas décadas jugaron en equipos franceses. Todos recibieron una camiseta de la Selección Gala, donada por la Federación Francesa de Fútbol. Entre ellos, Hildo Maneiro, que vistió la Celeste en la década del 70, años en los que también jugó en el Lyon. ¿Qué espera del amistoso entre Francia y Uruguay? Ver un buen espectáculo, exigente para nuestra Selección y placer de ver a Francia, que vamos a tener la gran posibilidad de verlos en vivo. Azules y Celeste se enfrentarán el 5 de junio en Montevideo, un partido que servirá a Uruguay como preparación para un crucial choque con Venezuela, seis días después, por la eliminatoria al Mundial de Brasil 2014.